En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, cerramos la clara pascual con este sábado en actos de ponentes. Como siempre, me gusta hacer referencia al origen de nuestras celebraciones que está en la liturgia romana, la Iglesia Madre de todas las Iglesias, y especialmente porque en ella encontramos la esencia de nuestro catolicismo, de que el Señor ha querido constituir a su Iglesia universal, católica, haciendo de todos los pueblos uno solo bajo el signo de la fe. Y por eso, nuestro itinerario pascual siempre ha estado marcado por las distintas Iglesias, donde a lo largo de estos días, muy especialmente los que han recibido las ambas bautismales, iban recorriendo estos días de fiesta, de gozo pascual, y recibiendo las distintas enseñanzas y también compromisos con la fe recibida. Precisamente en la Iglesia donde se recibía el bautismo a la noche pascual, la que es justamente la Iglesia Madre de Roma, donde está la cátedra del dulce Cristo en la Tierra, el divino Salvador de Letrán, y también conocida como San Juan de Letrán, pues que taliza en honra la memoria de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Nuevamente, al cerrar este recorrido de la octava, acudimos nuevamente a esta Basílica Romana. Y precisamente hoy en el Evangelio se nos habla de esa importancia del apóstol San Pedro, al frente del colegio apostólico, con ese gesto del discípulo amado, que aunque era más anotajado que Pedro en su recorrido hacia el sepulcro del Señor, sin embargo, al llegar a él, no entra en el sepulcro, sino que le cede en el lugar a aquel que había sido constituido como piedra de la Iglesia. Pues bien, era precisamente en esta Basílica de San Juan de Letrán, donde los neófitos, los que habían recibido el bautismo de la noche pascual, dejaban, deponían sus vestiduras. De ahí el nombre de este día y también de mañana, en albis, sabato en albis, domínica en albis, haciendo referencia a esas vestiduras blancas que habían recibido en el santo bautismo y que la debían de dejar. Nosotros tenemos todavía esta costumbre en el rito bautismal, en una de las últimas ceremonias, es la imposición, no tanto de una vestidura, en los sueños pequeños, que ya normalmente eran vestidos de oclánico, en lo que se llama el traje de cristianal, pero es de una caperuza o de un baño que descubre, recordando precisamente este gesto. Un gesto que está tomado del mismo Evangelio. Recordemos cuando el Señor, en una palabra, nos habla de un paquete de bodas del reino de Dios, y hay uno que no tiene el traje apropiado. Como nosotros siempre utilizamos elementos visibles y sensibles para representar unas realidades que no lo son, que son sobrenaturales y, por tanto, invisibles, esa vestidura que hemos recibido en el bautismo es la vestidura de la grafica. Pero se representa con esa blancura, símbolo de la inocencia, símbolo de la pureza, símbolo de esa vida nueva a la que se nace por el agua del bautismo. Pues precisamente el apóstol San Pedro, también otro elemento que nos recuerda la versión hija de San Juan de Letrano, es el que hoy se dirige a nosotros en la epístola, diciendo que dejemos, no esa vestidura de la gracia, sino que repongamos, que nos quitemos, todo aquello que pueda muchas veces disfrazarnos de falsedad, de maldad, de hipocresía, de envidia, de toda maledicencia. Porque a veces nuestras obras, nuestros hechos, nuestras acciones y palabras representan todo esto. Y los demás, los que nos contemplan a los cristianos, no ven esa vestidura bautismal de la gracia, de la inocencia, de la bondad, sino todo lo contrario. Malicia, caricia, rencor, falsedad, hipocresía. Y por otro, tenemos que dejar de lado todo eso. El mismo apóstol nos dirá, revestidos de Jesucristo. Ciertamente, esto es lo que ha de ser la vida cristiana, porque si nos decimos cristianos, es porque algo de Cristo se tiene que ver en nosotros. Y cuando acudimos al Padre Pío, al cual se ha llamado otro crucificado sin cruz, que supo visiblemente, en su vida, transparentar la vida de Cristo, que los que lo contemplaban reconocían en él el rostro misericordioso de Jesucristo, tenemos que pedirle especialmente para que en nuestra vida estemos revestidos de Jesús. Que podamos ser reconocibles como discípulos de nuestro divino Maestro, Jesucristo, el crucificado, el viviente por los siglos. Y esto es una tarea, no es algo que adquirimos de un día para otro. Porque si tenemos la semilla que Dios deposita en nuestra alma en el Santo Bautismo, exige de nosotros cultivar las virtudes, ejercitarlas, las mismas virtudes del Señor, la humildad, la mansedumbre, la provencia, la tenedad, la justicia, la fortaleza. Y para eso necesitamos conocer el Señor. Les vamos a ir a la semilla. Al largo de estos días, los discursos que nos presentaban las epístolas, muchas de ellas del libro de los apóstoles, se centraron en la esencia del mensaje cristiano, en la contemplación de Jesucristo, paciente, su pasión, muerto por nosotros en la cruz y resucitado y vivo para siempre. Y esto es lo fundamental de nuestra fe cristiana. Esto no podemos desconocerlo nosotros de ningún cristiano, porque entonces, ¿qué hay de cristianismo? ¿Qué hay de fe cristianismo? Usmos habla, y esta epístola de cosas muy importantes, lógicamente tiene una evidente referencia bautismal, donde se nos dice que somos piernas vivas, mirando a Jesucristo, que es la pierna viva, la pierna angular, y que formamos un edificio que es la propia iglesia, en el que cada uno de nosotros estamos integrados. Todas estas tierras que formamos este edificio cada uno de nosotros no somos algo externo, sino un elemento vivo, y que significa que se ensambla por la caridad. Es el cimiento, es la amamasa que nos une a unos con otros. La caridad es el mismo Jesucristo. Y por tanto, nos sentimos miembros de este edificio espiritual, tantas referencias hay en la sala de escritura a este edificio, ya en el Antiguo Testamento, el templo, que es el signo de la presencia de Dios, pero será en el Nuevo Testamento donde este edificio sea realmente el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, cuya cabeza es el propio Señor y nosotros somos sus miembros. Nos habla el apóstol también de este linaje, de este sacerdocio real que hemos recibido por las aguas bautismadas. Y por tanto, cuando se hace una nación grande, la de los hijos de Dios, el pueblo de los bautizados, muchas veces ponemos el énfasis en los localismos, en lo propio, en lo particular. Pero como decía y especialmente esta referencia a la Iglesia de la Iglesia de Roma, nos habla de la recodicidad, del gran don de que todos somos hermanos los unos de nosotros por la fe, por la regeneración contisional, porque somos hijos de un mismo Padre y por tanto, miembros de una misma familia, la familia de los hijos de Dios. El Santo Evangelio cierra también con la idea del Domingo de Resurrección. A lo largo de esa semana hemos visto distintas apariciones del Resucitar a los discípulos de Moebus, a la Santa María Magdalena, a los apóstoles, etc. Pero el Domingo el signo que quedaba manifiesto de la Resurrección era el sepulcro vacío. Nuevamente, hoy, aparece esta señal, el sepulcro está vacío. Los dientes que cubrían el cuerpo del Señor legados, el Santo Solario que cubría su rostro en un buen aparato. No había ni el vaso del cuerpo del Señor. Las palabras de Santa María Magdalena reflejan este sentido común. se han llegado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Una mirada muy terrenal, pero al mismo tiempo muy humana. Y esto no es sino el signo claro de su resurrección. Por eso combina hoy el Evangelio que vieron y creyeron, porque hasta entonces no habían entendido la Escritura que él había por resucitar de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo le dirá en una ocasión a los discípulos qué tercos y qué torpes sois para creer. En nosotros nos pasa lo mismo tantas veces. Somos torpes y necios, somos reemplazados para dar el santo de la fe, para tomar la decisión contundente en nuestra vida de ser discípulos de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. De transparentar esta vida de Cristo en nosotros. Lo que tantas veces nos dicen los santos Evangelios y especialmente en la Iglesia de San Pablo no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Pues, como decía, miramos al Padre Pío que supo representar en su vida con los espinas de lo que fue el Unísolo con toda su disposición a lo que Dios nuestro Señor había previsto para él de imitar al Señor precisamente en esa faceta tan compleja de ser crucificado de asumir en su vida el sufrimiento y el dolor de la pasión un dolor que no es estéril sino que es el redentor y que también nos enseña a nosotros a asumir en nuestra vida nuestras propias desgracias y sufrimientos ofreciéndolos juntamente con Jesucristo por eso tenemos este linaje sacerdotal para ser hostias para ser oraciones para ser víctimas agradables a Dios que con este espíritu de ofrenda que hoy también los neófitos por fin ya podían participar en el Santo Sacrificio llevando las ofrendas a manjar sea para nosotros nuestra vida la salvación trata de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén